Na 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 Hey, la noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día Baby, una vez que te montes, sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, míretelo No lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira cómo no se acude, acude, persíguelo Dale más que arriba hasta que sude, sude, oh yeah No diré nada, amor, solo la luna sabrá el secreto Entre tú y yo, mío tampoco, amor, solo la luna sabrá el secreto Entre tú y yo, deja que tu cuerpo entre en calor Que a mí me ponga fuera de control A ver en cualquier quien el sabor A bajar que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No es dejarme el guille pero siempre es caro en la partida Soy mita en Navidad, te doy lo que tú pidas Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida Has visto una chica tan sexy a tu vida como yo Comporté unas curvas tan calientes como yo Tan lindas muñequitas en el ambiente en tu vida Oh, 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 baby, tú puedes hablar pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, píbetelo No lo piense mal, let's do it, do it Go baby, go, go, go Dale más que ritmo, te que sube, sube Oh, yeah No diré nada amor Solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco, amor Solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Te toca que tu cuerpo entre en calor Que a mí me pones fuera de control Averigua quién tiene el sabor Avanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llego al cielo Seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego Seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos La noche es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo Te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Si te vas conmigo Te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Y pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca ¡Suscríbete al canal!